¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Buenas tardes, buen lunes. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jari? Buena semana para todos. Obviamente siempre hay que recordar, hoy lunes el puntaje vuelve a cero para el rojo y para el verde. Y recordemos que el rojo perdió la semana anterior, por lo cual hoy cocinan 6 cocineros y 7 en el verde. Exactamente. El viernes fue día de eliminación y el equipo rojo se quedó sin romina. Pero también el equipo rojo decidió darle la inmunidad a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bien. Bien. Te emocionaste en el momento en que tus compañeros decidieron salvarte. ¿Y qué pasó después, cuando llegaste a tu casa y le contaste a tu marido que tus compañeros decidieron salvarte justamente por eso, por ser un buen compañero? No, él se alegró y él dice que me conoce también, que lo sabía. Que sos así. Que no lo extrañas, sí. Que sos generador de buen clima, de buena onda. Un trozo de pan. Un trozo de pan. El marido dice que es un trozo de pan. Bueno, y sus compañeros para salvarlo dijeron esto. Lo salvé a Jorge porque lo vi muy mal y realmente creí que se iba. Sofía, ¿a quién salvás? Jorge. A Jorge. A los que hubiesen llamado hubiese sido Jorge, Romina y a mí. Jorge recibe inmunidad. Creo que el equipo lo salvó a Jorge porque Jorge era uno de los que más flojo estaba. Pero bueno, yo elegí salvar a Maxi porque es una pierna para mí Maxi. Es prolica pero a punto, es importante por lo menos. El equipo verde los más débiles son Miguel y Freddy. Freddy, porque siento que no completó un plato entero él solo. ¿Cómo lo ves ahí? Lento. Para mí algunos son mucho ruido y pocas no es ese. Bueno, Jorge, ahí lo estamos viendo. Qué cosas lindas dijeron, ¿no? Sí. Siempre es agradable. Es agradable siempre recibir esos comentarios, obviamente, de tus compañeros con los que estás participando de una competencia. Y que además ya hablamos que ponen el foco en eso, en que sos un buen compañero. Sabiendo también, como vos te haces cargo, de que por ahí tenés algunas dificultades con la velocidad para cocinar y demás. Está muy bien. Bueno, igual sabemos que el jurado no solo busca buena gente y buena simpatía, sino cocineros. Exactamente, pero esa es la tarea del jurado y no de los compañeros. Sí, y voy a prestar atención también a lo que escuchamos del equipo verde, porque Freddy termina diciendo en mucho ruido, no sé qué hablaba de tus compañeros, pero tus compañeros también hablaron de tu tarea. Aparte te sorprendiste un poco. Sí, la verdad que sí me sorprende, pero bueno, el juego es así. Uno se va enterando día a día de lo que pasa. ¿Y qué te genera? No, para nada, bien, tranquilo, porque cada uno tiene su pensamiento. Yo calculo que no me deben tener en cuenta porque soy uno de los más tranquilos, no estoy haciendo kilómetro nunca, trabajando, concentrado y por ahí paso desapercibido por ese lado. Bueno, viste cómo varían las percepciones de cada uno, depende quién las viva, cómo las mire y las percepciones de ellos son las que queremos escuchar hoy también. Nuestro jurado hermoso, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, nueva semana, cocineros, nuevos desafíos. Los queremos renovados y con muchas ganas de cocinar. Sí, por favor, vuelvan a lo simple y por sobre todo a cocinar, una palabra que nunca nos cansamos de decir, rico, muy rico. Cocinar rico y para evaluar también si cocinan rico, por supuesto, tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy que va a ser parte del jurado. Ella es modelo, actriz, bailarina y mamá. Debutó en la televisión a los 15 años en una tira juvenil y ahora está a punto de abrir su propio negocio. Viene a comer, divertirse y evaluar, Floppy Tesouro. Hola, qué tal, mi placer, cómo están? Hola chicos. ¿Cómo van? ¿Qué tal Juan? Bien. Cari hermosa, un placer visitarlos. Hola a todos, qué rico, voy a comer rico, me encanta. Bueno, esperemos que así sea, que te vayas contenta. El lugar en donde vas a comer, aquí está donde te voy a llevar. Voy allá, acá con Feli, con Cris. Este jurado de lujo. Hola, Floppy. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien, vos. Bien, muy bien, muy contenta. Amo comer, así que estoy en mi salsa. Está clarísimo, que amás comer, que te gusta comer. Me vas a contar después cómo te cuidás para estar siempre en forma. Y ahora sí, llegó el momento de la prueba de liderazgo. Vamos a saber quién es el capitán de cada equipo del día de hoy y de qué se trata la prueba, Feli. El cocinero que corte más cantidad de zanahorias en juliana en 30 segundos será capitán de su equipo. El largo aproximado es de 4 centímetros y el grosor es de entre 2 y 3 milímetros, para que lo tengan en cuenta. Bien, equipo rojo, equipo verde. Por si no prestaron atención a lo que dijo Feli, tengo a Cristiana a mi derecha que les va a enseñar cómo es el estilo y cómo hay que cortarlo. A ver, algo así, prolijo. Ustedes lo tienen que hacer más prolijo que yo o yo estoy de traje. Ah, mirá. En juliana, todos cocineros, todos, imagino, saben lo que es cortar en juliana, pero la demostración de cómo deben hacerlo la está dando Cristiana. Ahí está. O sea, esto es lo que tiene que quedar. Lo buscamos, es esto. Bien. Este tamaño. Y mayor cantidad. Sí, por supuesto. Prolijo, en ese tamaño, la mayor cantidad en 30 segundos será el ganador de cada equipo. Exactamente. Por lo cual, equipo rojo, atentos. Equipo verde, también. Entonces, prueba de liderazgo ya. 30 segundos que corren y veremos quiénes son los primeros capitanes de esta nueva semana del Gran Premio de la Cocina. Se escuchan los cuchillos sobre las tablas. Cuidado con los dedos, más allá de la rapidez. 20 segundos, queda poco tiempo. Vamos, cocineros. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Manos atrás, por favor. Todos suelten. Todos suelten manos atrás, por favor, Freddy. Todos estamos. Ahí está. Vamos a arrancar con el equipo rojo, Cari. Por supuesto. Cristian. Ja, 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 ja. Está muy parejo. Lo veo a José que hizo mucha cantidad, pero José, fíjate el tamaño que habíamos buscado. Es un tamaño un poquito más fino. Así que tenemos capitana. Es Sofí, la que más cortó bajar. Felicitaciones, Sofía. Entonces, es capitana con el equipo rojo. Y vamos a ver qué pasa acá en el equipo verde, Feli. Bueno, Carina, las hizo súper prolijas y tiene la mayor cantidad de zanahorias en Juliana. Un largo, parejo. Carina es capitana. Y acá su exigencia personal le dio buen resultado. Les pedimos a nuestros cocineros que vayan ocupando sus respectivas estaciones de cocina. Y ahora sí, vamos a recordar que nuestros cocineros tienen que hacer tres platos. Sí. El primero a los 20 minutos, el segundo a los 35, el tercero... A los 50. A los 50 minutos, platos bien presentados. Ricos. Ricos, dijo Cristian hoy. Sí, sí. Hoy sí. No se olviden que hay que cocinar y rico. Y ahora sí, todos los cocineros atentos, vamos a escuchar de qué se trata la consigna del duelo del día de hoy. Cocineros, hoy todos los platos son con pescado y para seis comensales. A los 20 minutos, les vamos a pedir que hagan filé de pescado con guarnición para seis. A los 35 minutos, queremos que usen el pescado, pero como un relleno, también para seis personas. A los 50 minutos, esperamos un pescado entero cocido, con salsa y con guarnición. Bien, cocineros, escucharon al jurado, obviamente, recuerden, el comienzo de semana vino Flop y Tesouro. Pónganse las pilas y este minuto, aprovechenlo, minuto para la charla técnica a partir de ahora. Bueno, acá vamos a hacer la donación para el que dije. Bueno, a rato, básicamente. Para este vamos a hacer unos papines con... ¿Esto lo tenemos cocinado? ¿Lo sellamos y lo cocinamos la salsa? Sí, entero. Lo podemos hacer en papel metal de última. Y este tiene que ser relleno. ¿Relleno podemos hacer...? ¿Tenemos arvejas? ¿Pueden hacer roles o no? No, no, pero relleno. Unas bolas de pescado, unas bolas de pescado. Unas croquetas. Unas croquetas, claro. Unas croquetas. Es una bolas de pescado. Carabaza, carabaza rellena. Y llegamos a dos. ¿Llegamos a cocinar la carabaza? No, 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 no. No se va a cocinar. Un minuto no llegamos. No se va a cocinar. Bueno, porque la tenés que ir con el cuenco entero. No, la huerco, no, la carabazita chica. Flopi, tenés una hija que se llama Morea, que tiene dos... Morea cumplió dos años el 8 de septiembre, hace muy poquito. Me dijiste que empezaste a involucrarte y a aprender un poquito de cocina cuando te casaste y tuviste a Morea. Sí. ¿Qué es lo que primero tuviste que aprender para hacerle a tu hija? Bueno, en realidad es muy fácil al principio, porque viste que las papillas, ¿quién no las sabe hacer? Bueno. No sé si cualquiera lo sabe hacer, Cristian se ríe. Pero bueno, ahora empiezan las croquetas de verdura, todo un poquito más elaborado. Sí, un poco más de proceso. Así que estoy como metiéndome más en la cocina. Si no era la típica del pollo al horno con papas para todos. De a poquito, de a poquito, la maternidad te va a obligar a cocinar y rico, se cumplió el tiempo, Juan. Sí, se cumplió el técnico de la charla técnica, por favor, cocinero del equipo rojo, por favor, cocinero del equipo verde. La voy a esperar a Karina porque me siento mal a veces, ¿quién no sabe hacer papillas? Yo, no tengo ni idea. Ni idea, ¿viste? Pero bueno, ya aprendí a cortar ahora la zanahoria, así que vamos bien. Bueno, hay que ponerlo en práctica. Exacto. Esperimos a nuestros cocineros, equipo rojo, equipo verde, ya están decididos. ¿Quiénes van al banco? Acá sí, en el rojo. También. Lo vemos a Jorge en el banco. ¿Y quién más va? Y Cirila. Y Cirila, perfecto, están listos, preparados para entrar a la despensa, el momento que más me gusta. Tengo un hambre aparte hoy. Tiempo de cocinar. Arranca el tiempo de cocinar y los cocineros se meten en la despensa a buscar de todo. Prestemos atención al lenguado, al pejerrey, al mero, a todos, miren las caritas que tienen. Ahí ya se lo llevaron, obviamente, las especias, por favor, Dani, no te olvides, ¿eh? Está todo ahí, muy buena, por cierto, muy rico todo lo que hay en las despensas. Veremos si se llevan todo lo necesario esos ruidos y bueno, puede pasar, son líos de despensa. ¿Pueden hacer todas las preparaciones con el mismo tipo de pescado o no? No, la idea es que usen las diferentes texturas y cocciones de cada uno. Dependiendo si es para el relleno o es para hacerlo. Y con los tiempos que tienen también. Tienen pescado redondo, hay humero, hay lenguado. Mucho conmigo, me imagino, que necesitan. Condimentos, especias, hay jengibre, hay soja también para que traigan sabores sutiles. Hay cítricos. Guarniciones. Guarniciones fáciles. Guarniciones, salsa. ¿Qué se puede hacer para usar el pescado como rellenar una empanada de pescado, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer? ¿Un pastel de pescado? ¿Un pastel de pescado? ¿También? ¿Alguna verdura? Perdón que interrumpa. ¿Tiene todo cumplido, por favor? Listo, afuera, cocineros. Ahí está. Tengo que interrumpir porque tienen un tiempo para estar en la despensa. Espero que hayan agarrado absolutamente todo lo necesario. Vamos a ver cómo empiezan a organizarse el equipo rojo. Sepamos que los titulares son el Peque, que está acá escondido, por ahí no lo ven, pero está acá organizando todo. Está Sofi como capitana, Maxi y Pele. Ellos son los titulares. Hacéptelo al pescado relleno. Y ya agarraron absolutamente todo, Peque, ¿seguro? Que después no aparezca algo así. No, agarramos esto. No, agarramos todo. Sofi como capitana, hoy al mando ahí, a pleno. Sí. ¿Segura? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, bien. Hoy tenés toda la responsabilidad como capitana. Ahí están charlando aún con los suplentes. Y cada vez quedan menos. En este caso, hay dos suplentes nada más en el rojo. Y me voy a ir para la cocina del verde. Despacito llegamos también. Y lo que vean, no sé si se va a ver. Miremos la variedad que tenemos de pescados acá. El mero, el pejerrey, el lenguado. Miren lo que mientan. Voy a mostrar un poquito, todavía no lo están utilizando. Mirá. Por favor. Después vamos a ver qué tan rico lo hacen los chicos del equipo verde. Eliana afuera. Freddy también. Miguel. Nora, ¿te hicieron caso con el azúcar negro? Para el primer plato. Sí, gracias. Bien. Importante. Te veíamos a Nora en la despensa diciendo, no se olviden el azúcar negro, por favor. Cari, capitana. ¿Cómo estás? ¿Ya te estás acostumbrado a ese rol o te sorprende cada vez que te toca? A veces me sorprende. A veces me sorprende. Te quiero decir algo. Flopi, tesoro, vino totalmente de rojo, pero no quiere decir nada eso, ¿eh? No, está bien. Me sorprende físico, nada más. Pero ella después se va a poner todo de verde, vas a ver. Bien, bueno, vamos a ver cómo está con Cari en el equipo rojo. Vino de rojo, Flopi, porque le queda hermoso el rojo. Muchas gracias. Nada más que por eso, nada tiene que ver con los equipos. Vamos a chumear un poco a ver qué es lo que piensan hacer. Ay, sí, sí, yo quiero ver todo. Primera preparación es filé de pescado con guarnición. Qué rico, me encanta el pescado, así que la pegaron, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De cualquier manera. Para mí es muy importante la guarnición con el pescado. Entonces vamos a preguntarle acá a nuestra capitana del equipo rojo. A ver. ¿Qué es importante la guarnición para ella con el pescado? Sofí, ¿qué van a hacer de guarnición? Una ensalada fresca verde. Ah, muy bien, muy bien. Me encanta el pescado con guarnición de ensalada fresca, como van a hacer, y también con puré, me parece. Ok. Es muy rico, pero me gusta más la ensalada, ¿eh? Así que, te digo, vienen bárbaros. Bueno, algún dato para darles al equipo rojo, por ejemplo, ¿qué no te gusta? No me gusta que sea muy picante la comida en general, digo. No me gusta cuando pica mucho, depende de lo que le vayan poniendo. Y me gusta la bien cocida. Viste que hay gente que le gusta, a punto, a mí me gusta bien cocida. El filet, acá tenemos el filet, que es lo primero que van a hacer. Filet de meresa. ¿Cómo lo van a cocinar? No, vuelta y vuelta. ¿Vuelta y vuelta? Sí, perfecto. Le vamos a poner cítricos y hierbas, pero más vuelta y vuelta. Ah, suavecito, con cítricos y hierbas, me encanta. ¿Te gusta? Bueno, parece que van bien encaminados acá. Vamos muy bien el equipo rojo. Al menos para el paladar de floppy, está bien. La segunda preparación es un relleno de pescado para algo, ¿qué resolvieron? El relleno lo están haciendo Bel. Belu, Belu. ¿Cómo están? ¿Dónde estás trabajando? ¿Acá? Todavía no. No te molestamos, no te interrumpimos. Vamos a hacer un pescado relleno con Jorge y le vamos a terminar con una salsa que es especialidad de él, que se llama Bicispoise. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva la salsa? La salsa. A ver, vamos a preguntarle a hacer algunos. Una rojo de puerros, con cebollita y tal, muy suave. Muy bien, me encanta. ¿Te gusta? Me encanta, aparte el pescado cuando es con suave me gusta más. Sí, claro. Es muy fuerte ya. Es que el problema del pescado es ese, hay que sentir el gusto del pescado. Exactamente. Si le pones roquefort, si le pones otro queso, otra cosa fuerte, mata ese pescado. Ay, me encanta. Esa salsita que te encargaron a vos es una salsita que sabéis hacer porque la haces allá en España? Sí. Es más gallega. ¿Es más gallega? Sí. Sí, porque es terrible. Se pone colorado. Sí, porque es que teniendo chimejante morse. Ay, pero qué amor, qué divino. La he seguido siempre. Ay, qué divino, un placer. Me va a cocinar, mirá, qué mejor. Sí, mirá eso. Viste, a mí me encanta comer, así que ya está, ganaste la primer parte. Bueno, que sea un estímulo entonces. Gracias, sí, sí, por supuesto. Y no que sea para que una tara, para la cocina. No, no te pongas nerviosa. Adelante, claro, no te pongas nerviosa. Bueno, los dejamos trabajar, vamos. Me encantó, Cari. Vamos, que estamos arrancando una nueva semana. A ver qué piensan hacer en el equipo verde. A ver acá, Juan, qué van a hacer los chicos. Lo que está haciendo Cari es una obra de arte, te diría. ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Yo estoy diciendo el segundo plato, que es un peltrado como relleno. Sí. Y nuestra idea es tomate con un ceviche. Ah, muy bien. Sería como tomate como el... Vos vas a preparar como el ceviche. Sí. Sabés hacerlo. Sí. Lo tenés recontra claro. Sí, aparte está súper fresco, está bueno aprovechar. Vos hablás y andás cocinando. La pasada es que necesitaba un poquito de concentración. Esto es un arte, Cari. Vos estás viendo, esto es terrible. A ver, vamos a prestar atención cómo lo hace. A ver. Sí. Me encantó. Bueno, porque esto es pura técnica también. Esto es técnica pura, claro. La idea es aprovechar al máximo de la carne de pescado porque es muy noble. No, y aparte es un tema de las espinas también, por eso esto hay que saberlo hacer. El demuado es un corte muy rico para hacer ceviche. ¿Es algo muy lejano de hacer para vos o te imaginás en algún momento dándote maña para hacer eso? Me encantó la pregunta porque estaba pensando cuándo yo me voy a poner a hacer esto que es tremendo. ¿A tu marido le gusta comer pescado? Sí, nos encanta el pescado. Entonces presta atención. Tengo que prestar atención. Y cuando llegás a casa le decís, ¿sabés que aprendí a hacer ceviche? No lo puede creer. Y entonces ponés en práctica esta técnica que yo voy a reconocer que tampoco. Ah, bueno, Cari, ¿ves? Eso te cocino bastante, pero eso todavía no lo manejo. No, no, esto es terrible. Bueno, Cari, está muy bien esto. A mí que me encanta ir a diferentes lugares a comer afuera porque me gusta como probar comidas diferentes. Me encanta comer comida casera y gente que venga a cocinar y que cocine y qué sé yo. Esto, esta técnica, la he visto en varias oportunidades y no puedo creer cómo se paran. Mirá. Claro, porque queda, mirá la transparencia. Hay que saberlo hacer. Eso es para aprovechar todo el pescado. Y esto se puede hacer un fumet, o sea, un caldo de pescado para agregarle, que bueno, para agregar comida para bebé. Para morea. Claro, para poder utilizar también eso en vez de desecharlo directamente. Me encantó. Muy bien, Cari, me encantó lo que aprendemos, ¿eh? A ver, vamos a ver, acá está Dani. Ay, muy bien, acá comes rico y aprendés, me encanta, voy a venir más seguido, ¿eh? Todos aprenden, ¿qué estás haciendo? Estás usando azúcar rubia. Este es un mero, tiene salsa de soja, lima, jengibre, esto va a ir al horno. Esto es para el tercer plato, qué rico. Por ahí va a haber una cosita más, pero bueno, que por ahora que se... Daniel, amo la salsa de soja, ya siento el olor y me vuelvo loca. Y combinado con jengibre, la teriyaki te gusta entonces. Esto es casi una teriyaki con un poquito de limón. Muy rico. Perfecto, el mero, una vez que lo condimentás bien, como lo estás haciendo, va directamente al horno. Así al horno. ¿Cuánto se supone que tarda en cocinarse el mero en el horno? No, el pescado se cocina muy rápido, muy rápido. No corremos riesgos con eso. No, 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 el pescado se cocina muy rápido. ¿Y lo van a acompañar? Depende del grosor del filé también, ¿viste? Ese filé nada, en dos minutos por lado estás. Claro, claro. Pero este es un cachito más. Sí, va a haber una guarnición para esto que está anotada por allá atrás. Voy a preguntarle a Dani, que es la capitana del equipo. Están muy compenetrados. Se supone que tienen que saber. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Qué estás haciendo ahí, pasando por huevo? El primer plato. Estamos haciendo un filet, lo pasé por harina. Rebozado. Sí. Por harina y por huevo y los mandamos a la fritura que ya tengo ahí. Ay, eso me encanta. Qué rico, sí. Bien sanito. Bien sanito. Bueno, está... Ponele. Un poquito frito. No sé si tanto, pero... ¿Qué le pusiste al huevo para condimentarlo? Le puse sal, provenzal. Provenzal. Sal y le puse un poquito de perejil fresco. Ah, buenísimo. Perejil fresco. Cero picante. ¿Viste que yo a mí no picante mucho? No, no. Que no le gusta. ¿Vos sabés cuál es la guarnición del plato del tercero? Sí. ¿O tampoco tenés idea? No, no tengo idea porque lo está haciendo, creo que Daniel. ¿Quién tiene ideas de cuál es la guarnición para el último plato del que se está encargando Daniel? Es muy importante. La estamos debatiendo todavía. La estamos debatiendo. Ah, no la estamos debatiendo. La estamos debatiendo. Bueno, mientras la resuelve la guarnición, me parece que es momento de cambios. ¿Es así, Juan? Así es, Cari. Estás en lo cierto. Le voy a preguntar justamente a Sofi como capitana. Sofi, momento de primer cambio. De los dos que están, ¿quién entra? Entra Jorge. Jorge, querido. ¿Y quién sale? Belén. Belén, por favor, allá al banco. Recordemos que queda tan solo Cirila para ingresar y después van a meter otro cambio y van a repetir. Bien, Belú, ¿cuál fue la última indicación que diste recién? Que te fuiste ahí pero no te querías ir, evidentemente. No, no, es porque estamos los dos haciendo el mismo plato, entonces como para que quede ahí. Bien, para que siga la misma línea. Siga la misma línea. Bien, excelente. Seguí logueando ahí a Jorge de ser necesario. Y le pregunto a Cari, que recién estábamos viendo esa obra de arte, como dijo Floppy. ¿Necesitas ayuda, Dani? ¿Quién entró? ¿Entró alguien ya? Sí, entró Miguel y se fue Nora. Ahí está, sale Nora y entra Miguel. ¿Necesitas ayuda? Sigue cocinando. Recién van 11 minutos con 20 y pico de segundos. Tienen tiempo, por favor. Que hoy salga todo bien, eh. Deseo que los tres platos estén bien. Veremos qué es lo que sucede. Lo dejo cocinar tranquilos. Ambos. Ojo con el morrón, Dani, que no se haga crudo. Sí, igual es para darle sabor. Esa fuente no va al horno, ¿eh? Esa fuente no va al horno, ¿eh? Esa fuente no va al horno, ¿eh? Igual, queda bien, ojo. Esa fuente no va al horno. ¿Estás segura? No, esa al horno no. Dani, ¿qué? Esa fuente no va al horno, ¿eh? No. ¿Por qué no? No, esa se dola toda. Una negra. O de última, si no hay, una sartén. Esa ya está. No, no, no. ¿Estás seguro que no? No, 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 pero última le cambiaste. Esa no va al horno. Esa sí. Esa sí. Esa sí, esa sí. Esa sí, esa sí. No, 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 no. Esa, esa podés. Esa sí. Esa va al horno. Esa no puede ir al horno. Esa le comió. Esa sí al horno, esa sí. Está bueno. ¿Y lo dejo listo? Ponelo así. No, güey, estamos bien, Ori. Se dio hace 20 minutos. Bueno, pero que se haga. Dani, ¿necesitas ayuda? No, gracias. Bueno, ya está lista la... Buenísimo. ¿Pasaste por el banco? ¿Mandále el cebollito morado, Ori? ¿Cómo? Chiquito, ahí está. Acá. Bueno, quedan más o menos 7 minutos para la primera entrega que es el filet. A ver si está quemando la harina. Contame... Sí, se está quemando un poco la harina. Pero es la que cayó en la sartén. Contame cómo le pasaron por harina. Harina, sal, pimienta. Ahora le vamos a tirar limón para desglasar un poquito. Más que todo por afuera, no en medio, para que no salga eso quemado. Y le vamos a rallar un poquito de limón. Y va con una guarnición de verde. De verde. Estos son... Acá están todos los filets. Sí. Bueno, sí. Yo lo que haría es cambiar la sartén porque esto le va a dar gusto quemadito al resto. Y si lo levantás, vas a levantar todo el sabor quemado de la sartén. Lo que haría es... Mientras tanto, total, esto se cocina bien rápido. Rápido. Sí. Claro, es muy probable. Anda calentándote una sartén y los vas a tener que pasar. Bueno, muchas gracias. Que se te vaya enfriando esto una vez que lo sacas hasta que lo tengas que entregar o no? Lo meto acá y lo meto en el horno. Ah, bueno, perfecto. Así queda bien sequito. Sí. Me preocupa lo que se ve o que se quema. Bueno, pero está quemando. Lo importante es, José, importante es que el pescado no quede seco, no quede desabrido, que no se, viste, no se abre y se parta, sino que el pescado también tiene que ser jugoso, como lo es una carne roja, como es el pollo, tiene que tener su sabor. Así que así lo queremos. Perfecto. Y fíjate que tenés distintos grosores en el filé. Sí. Y con eso tenés que ir manejándote con precaución. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí me gusta más. Bueno, vos estás encargado de esto y la guarnición del primer plato. Y la guarnición la está haciendo Sofi. A ver. Eso, exactamente. Y es, búscate, seis buenos filés y con eso vas a la mesa. Perfecto. Los mejorcitos. Este no. Eso es lo que no tiene que pasar. Con cuidado. Con cuidado, con paciencia. Perdón, yo te venía acá, pero tenés que estar bien. No, 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 estoy bien. Con amor. Muchas gracias. A ver, localizado. Guarnición, guarnición. Guarnición de Sofi. Vos estás como con la guarnición del primer plato. ¿Viene por acá? Sí, y una caliente. ¿Esto? Esa fresca y la otra del horno, digamos. Bueno. ¿Y esta es una guarnición para seis? Ahora le agrego un poco más, es verdad que era para seis. Sí. Vale, gracias. Atento a las consignas. También me parece que hubo malentendido con la segunda consigna. ¿Qué? Pescado como relleno. Pescado como relleno. Sí. Ahí, entendí. Escuché mal, escuché pescado relleno. Como relleno. Piensen cómo lo pueden usar para un relleno. Sí. Ok. Ahí dice, pescado como relleno. Si tienen dudas, chicos, preguntan. Preguntan. Que no pase como pasó el viernes. ¿Qué fue lo que arreglaron? Que dicen, ya lo arreglamos, ya lo arreglamos. Todos se dieron cuenta tarde que la cocina no era esa. Sí, no importa, pero ya lo arreglamos. No, dice que ya lo arreglan, que ya lo van a arreglar. Ya lo van a arreglar. No, no, no. Bueno, quiero saber. No lo arreglaron todavía. ¿Qué era lo que primero pensaban hacer? Un pescado relleno y ahora cualquiera. Ahí lo veo que Maxi está haciendo un pescado. Belén dice si puede explicar. O este es el pescado entero. Sí. Ese es el entero. Sí. Ah, está bien. Belén dice que puede explicar. ¿Qué pasó? Jorge está haciendo unas croquetas tipo fish cakes. Ah, perfecto. Con un pejerrey que pusimos ahí al horno con mucha oliva, bien rico para que quede bien. Y está el pan rallado y el panko para después freírlas y desayarlas bien. Me gusta la idea de croqueta. Perfecto. Pejerrey, croquetas rellenas de pejerrey, salsa blanca. Salsa blanca y trajimos unos picles ahí para después hacer una tártara para que lo puedan. Buena decisión. Sofi, vos que sos la capitana, ¿también entendiste mal la consigna del principio? Sí, pero ya está. No, está bien que lo resolvieron, que lo resolvieron a tiempo. Vamos, muy bien. Hay que prestar atención a la consigna porque es clara. A ver si el equipo verde está bien encaminado, Feli. Cuidado atrás. ¿Qué pasa, Juan? Acá estábamos con Cristian viendo un poco lo que es el plato. Acá se festejó terriblemente cuando escucharon que el equipo rojo no había entendido bien una consigna. ¿Cómo ves esto? Hoy me parece que es un día para felicitarlos. Se ve que están cumpliendo la consigna. Bien. Platos simples, ricos, sabrosos. Me gustó la idea de Kari de todo el menú. Ojalá que lo logren porque la verdad es que se ve muy, muy auspicioso. O sea, hasta este momento la consigna por lo menos a la vista está bien. Unos filetes a la marinera. Les sugeriría que por ahí seguen un poco más los filetes. Pero me gusta. Veo una ensalada fresca con mucho color, que es lo que estamos esperando. Que acompaña a una fileta a la marinera. Bien. Que tiene un color genial. Y Daniela con unos dedos de amianto trabajando muy bien. Bien. Y aparte para seis personas uno ve que eso alcanza para seis personas. Por ahí, Miguel, ¿le podrías dar una mano a Dani con la limpieza acá para que esté todo prolijo? Sí, sí, sí. Y vamos, ¿eh? Aboca un poco más. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo relojean? Porque ya pasaron. ¿Cómo va a venir, Daniel, con el pescado? ¿Con el mío? Sí. Está marinando, o sea, acá tiene salsa de soja, jengibre. Es como si fuera una teriyaki, pero con vegetales. Bueno, acordate que un punto importante del pescado es cómo está el ojo cuando sale del horno. Entonces te da el punto de cocción. ¿No? Para mí este no creo que supere los 10, 15 minutos. 12 minutos, 15 minutos. 12 minutos, por eso. ¿Cómo es lo del ojo? El ojo te da un punto de cocción exacto. Si se reventó, es que se pasó. Si está blanco, es que está bien cocido. Esto lo tengo que poner 15 minutos antes. 15 minutos antes. Gracias, Cris. Me gusta que empiecen a ordenar. Bien cari, ¿eh? El equipo verde es muy bien caminado. Bien. Atención al primer plato, por favor. Bien, espera, espera, espera. Después hay que ver el gusto, ¿no? A los ojos estamos bien. Se ve muy rico. Bueno. Vaya entonces, Cris, para allá, que en un ratito nomás ya van a estar degustando. Muchísimo. Yo me quedo acá observando. Está todo bien por el momento. Le pongo un colorcito para arriba de algo. Sigan trabajando con tranquilidad, ¿eh? ¿Color de qué? Esto va 15 minutos antes al horno. Perfecto. No, no, un poquito antes, 20. No, 15. No podemos pagar con el tiempo. 20. Acaba de decir que dije, 15, querido. Pero tenemos que presentar, Davi. Dani, por aquí, por aquí. Dios mío, voy cabeza de chorro, ¿no? No, pero hay que presentar, Dani, después. No puede sacarlo. 20, 20. 20 no cambia nada, ¿eh? Lo sacamos, Andy, lo sacamos un rato antes. Claro. Sí, Dani. ¿Cómo es entrada nuestro? A los 45. Fíjate que yo me confía con él. ¿Qué mi amor? ¿Qué mi amor? ¿Qué mi amor? No, para eso también lo podemos hacer, sacarlo y sacarlo a temperaturas. Esto, para este reto, ya está. ¿En cuánto es el rojo? ¿Tenemos la Guarni? Tengo. ¿Dónde estás? Basta. Poniendo un chorrito de aceite de aceite. ¿Le sacan las cosas del fuego, Jordi, por fin? Sí. ¿Tú está la soja? Sí, necesito la soja. ¿Ya se está yo? ¿Vas a arreglar más el limón? ¿Vas a limones? Dale. Pepino. No, esto ya. No, esto ya. Salas. Bueno, es importante, pero además, ¿qué estoy? Alcaparras. Escuchame, vení. El pepino es sin piel. Estamos a segundo nomás de que se abra la zona de degustación. Llegarán con los platos. ¿Los vieron bien, Cris? Hoy, la verdad, hay que felicitarlos a los dos equipos. Se ve menú muy logrado, muy equilibrados y platos deliciosos. Organizados por sobre todas las cosas. Y se abre la zona de degustación. Equipo rojo, equipo verde. Tienen que traer un filet de pescado con guarnición abundante para seis personas. Aquí viene Dani con el plato. Y el equipo rojo, ¿quién viene? No sé, está ahí tranquilo. ¿Vamos, Peque? ¿Qué pasa? Peque, vamos, ahí. Sáquenme este corto, Peque. A ver, está. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¡Eh, Peque! ¿Es todo lo que tienen que traer? ¡Uf, casi se mata! Peque, a ver. ¿Tiene Sofi? 58, 59, se cerró. Mirá, llegaste. Justo, justo, justo. Justa, justo a tiempo. Espera. Sí, no la vi. Es solo para que a nosotros el corazón no... Perdón, perdón, no la vi a esa por eso. No la vi. Bueno, ahora sí, ¿estamos listos, José, Dani? Cris, por el equipo verde. Dani, te quiero felicitar. La verdad que desde acá se ve algo... Cuando uno dice filé, se imagina una filela marinera con una buena guarnición fresca, con tomate, que da mucha frescura al plato. Se ve muy generoso, muy alegre y me encanta. Gracias. ¿De quién fue la idea de hacer los filé marinera, Dani? Mía. Bueno, en realidad entre todos, pero yo le tiré una idea de... La verdad que te felicito. Te vi trabajar en la sartén y te vi que tenés como dedos de amianto. Tocás el aceite, venías muy bien. Gracias. Me gustaría ver el punto del pescado. Y me encanta que lo hayan hecho simple, como pedimos en la consigna, con limón y me encanta. ¿Y la guarnición? ¿Es una ensalada? Una ensalada fresca. Tiene lechugas, varias, tomate, pepino y... unas verdecitas, no me sale el nombre. Alcaparras. Alcaparras. La verdad que la elección de la ensalada, genial. Todo es fresco y todo combina con el pescado. Pero el filé a la marinera es un clásico, no puede fallar. El punto del pescado se ve increíble. Muy, pero muy, pero muy rico. Gracias. Bueno, a ver, Feli, tu turno. Dani. Así, a simple vista, es una fiesta de color. Se ve de ricas texturas, brillos. Me imagino comiendo esto en cualquier lugar y estando muy feliz de ver esto llegar a la mesa. Así que por eso los quiero felicitar. Gracias. Y ahora vamos a probar. Bueno. Bueno, el pescado está perfecto. Gracias. El punto está ideal. Y la ensalada, y eso que no le puse limón, que para mí lleva siempre. Y la ensalada, me parece que también está fresca, está crocante. Puede ser que le haya faltado así, pero mirándola por ahí un poco más de vinagreta o aderezo. Pero lo que yo probé, el pepino, la alcaparra y el tomate, la combinación, perfecta. Gracias. A ver, Floki. A ver, a ver. Bueno, en principio, llegó mi momento. Y como decía recién, Feli, esto es una fiesta. Llegó este plato y la verdad que da gusto, da gusto. Para mí es súper importante, cuando uno presenta a una mesa, la decoración, la presentación de cómo vienen los platos. Así que, en principio, felicitarlos por eso. Me parece que está muy bien presentado y se ve riquísimo. Y ahora vamos a ver cómo sabe. Lo voy a... Claro. Que es tan importante. Que es muy importante. Cómo sabe a cómo se ve. No, es muy importante, como decían los chicos, la cocción y también que no está aceitoso el pescado. Eso me parece que está bueno también remarcarlo. Riquísimo. Gracias. Bueno, que bien cerramos esta devolución. Dani, llegó el turno del equipo rojo. A ver, José, ¿cómo va? José, Sofía, sobre todo la capitana. Me encanta lo que estoy viendo acá arriba de los platos. Una cocina mediterránea, sana, con muchas verduras, unas arvejas con buen color, tomate que queda genial con el pescado. Y un pescado simple, que me alegra que haya sido así. Vamos a probar. Me gusta. ¿Cómo le pondrías un nombre a tu plato, José? Qué momento. Un poco de poesía. Un poco de poesía y un pescadito tipo del litoral. Medio correntino, así vuelta y vuelta. Así bien grilladito, algo sencillo. Tenemos mucha suerte porque nuestra merluza realmente es fantástica. La merluza argentina tiene un sabor genial. Se ve esto que uno busca en el pescado, que cuando uno... Se ve con mucho sabor. Increíble. Un sabor fantástico, elegante y con estilo. Muchas gracias. Feli. José, a mí a simple vista el pescado me parece que está por ahí un poquito arrebatado por algunas partes, un poquito más jugoso por otras. O sea, si lo veo, me parece que la presentación de esta fuente, de la del pescado, está desprolija. Sobre todo porque te vi trabajando en las sartenes y por ahí te sobrepasó un poco la situación. Igual vamos a probar, me gusta la guarnición con los tomates. Voy a probar el pescado. Bueno, el punto está bien. Y está bien sazonado. Así que simplemente es una cosa más estética. Bueno, Floppy. Bueno, a ver. A ver cómo va con el rojo. Me gusta mucho realmente la guarnición y veo que el pescado, como yo decía, está muy bien cocido. Que a mí me gusta que esté muy bien cocido. Por ahí un poquito pasado, pero la verdad es que a mí me gusta cosidito. Así que... Muy rico gusto también. Bueno, sabe de comer, Floppy. Dijo de cocina no sé, pero de comer, evidentemente sabe. Y sabe lo que le gusta y lo que no. Muy bien, equipo rojo, muy bien equipo rojo. Devuelvan a sus respectivas estaciones de cocina. Que acá la cocina no se detiene. Entonces, tienen que presentar el segundo plato a los 35 minutos. A ver, Juan, ¿cómo está todo por ahí? Bien, yo estoy acá en ambas cocinas. De hecho, voy a ingresar a la del rojo. Porque están trabajando a pleno. Y aprovecho que lo tengo acá. Vos seguís trabajando porque ya tuviste mucho tiempo ahí. Y una tarta. ¿La devolución te gustó? Sí. Y vos imaginás el puntaje de ese plato en la cabeza. ¿Cuántos puntos creés que te van a poner? Y, no sé, faltan los otros platos, pero con él un 5 tenemos que tener. Un 5, ahí está bien. Bueno, podrás haber dicho un poco más. Sí, sí, pero no. Pero sos honesto, sos sincero. Está muy bien. Tranquilo, tranquilo. Era una preparación muy simple. Excelente. Pedime, Sofi, decime. Porque el día que llegue el momento que el olor se teletransporta a la gente, va a ser un éxito total. Qué rico, ¿qué es lo que estás haciendo? Tengo un salteadito de puerro, cebolla y ajo para las croquetas que estamos preparando. De segundo plato. De segundo plato. Bien, bueno, los dejo cocinando tranquilos. Perdón, Sofi, perdón, Capitana. Sigan trabajando. La rey está bien, ¿eh? ¿Cómo estás moviéndote de un lado para el otro? No queremos molestarte. A ver, Chris. Sí, al principio, Max, le quedé un poco de pescado acá. Sí, un poquito quemado, ¿no? La limpieza. ¿Pesque? Mirá, esto no, ¿eh? Labura en prolijo, vamos. Perdón, perdón. Ven, pescado acá, estamos bien jurados. Vamos, perdón, perdón. Sí, sobre todo porque después hay otros ingredientes que tal vez también van, caen ahí, ¿no? Sobre la tabla. El segundo plato que tienen que entregar es pescado como relleno. Capitana, ¿cuál es el segundo plato? Salen fritas. Está en el horno. Capitana, Capitana, acá pregunta, Cristian Peterson, ¿cuál es el segundo plato? Estamos haciendo una revancha a los buñuelos y vamos a hacer unos fish cakes rápidos, fritos. Bien. Muy bien, repescado. Una muy buena idea, Sof, te felicito. Gracias. Viene bien la fritura, tiene buena temperatura el aceite y la consistencia, Sofía, ¿te gustó cómo te quedó la consistencia? Sí. ¿Sí? Eso. ¿Con qué lo van a acompañar? Están pescando unos... Te voy ahí. Ok. Y una tarta. Presentación, ¿tienen tiempo? Una buena presentación. Esto va bien, ¿se están entendiendo bien que están haciendo un plato juntos? Sí, claro, ¿cómo no? Perfecto, así me gusta. Y Jorge, por favor, el puerro, la papa y la crema es esencial, que le pongas un poco de sal, pimienta, que tengas, ¿no? Ya, ya, ya. Ok. Me da miedo pasarme el horno. Ok. Bueno, muy bien. El pescado entero con salsa y guarnición ¿lo tienen en dónde? ¿En el horno? Sí, ya está en el horno. Y el que estuvo trabajando acá, por favor. Ordenando. Limpieza, limpieza, recalca, Cris, lo de la limpieza y el orden. Vamos, vamos, equipo rojo. A ver, Juan, ¿es momento de cambio? Sí, aprovechemos que estés ahí, Cari, que tenés a la capitana. ¿Quién entra? ¿Qué tiene que ser Cirila? ¿Y quién sale? Sale Maxi, entra Siri. ¿Entra Cirila? Voy acá. ¿Cirila? ¿Vamos, Cirila? ¿Sale Maxi? Cirila, vas a tener que reemplazar a Maxi. Ahí está. ¿Qué estabas haciendo, Maxi? ¿Limpiando? Ordenando un poquito, sí. Ordenando un poco. La cari es la diferencia, ¿no? Esto tendría que ser siempre. Esto tendría que ser siempre. ¿La cocina del equipo verde estará limpia? Vamos a ver qué pasa. Sí, limpia está seguro y además está con Feli. Y ya aprovecharon para hacer el cambio. Esto es así, Cari. Ya hicimos el cambio, se fue Daniela y entró Eli. Bien, excelente, muy bien. Bueno, y acá tenemos, Cari, el segundo plato. Que es un tomate relleno con ceviche. Tomate relleno con ceviche, que es el lenguado que te dimos limpiar. Sí. Bueno, vamos a... ¿Me fijás que pruebe? Dale, sí, sí, por favor. Mientras probás, Feli. ¿Acagué esto qué es? A ver, perdón, ¿eh? Sí. Lo saco para que salga linda. Ah, bueno, gracias. Tenías un poquito de lechuga, me parece. Rico, sabroso. Me gusta, me gusta con cebolla morada. Mucha de tigre. La versión para Cristian vamos a sacar a cebolla. Ah, fuera de la cebolla. No, bueno, pero el ceviche lleva cebolla. Voy a decir que lo pongo porque después... Un poquitito. Si está bien la cebolla, a Cristian le gusta, ¿no? ¿Crudo también? Bien hecha, cruda también. Ahí está. Sí, con el limón va a aflojar. Perfecto, perfecto. Bueno, muy buena idea, Cari. Me gusta seis. ¿Tienen seis acá? Sí, tenemos seis. Ahora falta rellenar. Bien. Me gusta la idea del ceviche dentro del tomate, la frescura. Y le vamos a poner un poquito de gajo de pomelo. Bien, me va a cortar el pomelo a vivo. A vivo. Bueno, perfecto. Bien. ¿Y cómo vienen con el mero? El último plato ya está ahí en el horno. Es el que estuvo preparando Daniel. Daniel. Sí, entró a los 25, a los 30 va a salir a... En 15 minutos sale, o sea, 45 sale y ahí viene la guarnición. Bien. Un ratito antes para que se siente bien. Muy bien. Bueno. Bueno, los veo muy bien. ¿Alcaparras van a usar para qué? Yo le puse un poquito porque como nos faltó un poquito de... Para no poner tanto sal, entonces con la carparra equilibramos un poquito. Bien. Bien, acuérdense que con el último plato, con el mero, hay salsa y guarnición. Sí, ahora está haciendo Eri una salsa oriental agridulce. Bien. Hoy... Hoy acaparaste. Perdón, Beli. ¿El pomelo dónde va a ser utilizado? Vamos a mezclar un poquito para darle color. Acá mismo? Al sol descolor. Bien. Bueno, la verdad que me parece que hoy tuvieron buenas elecciones de platos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, perdón yo. Esperemos que lleguen bien con el tiempo. ¿Quieres usar los tenedores? Sí, te voy a tener que ir a las dos. A ver. ¿Tenedores? Vamos a ponerlo a ver qué está haciendo. Queda poco tiempo, ¿eh? Estoy haciendo... Esta salsa oriental, ¿qué es lo que tiene? Tiene crema, salsa de soja, azúcar negra y lima. Bien. Acuerdo, al principio, en la despensa, Nora estaba pidiendo azúcar negra sí o sí, así que bien, Nora. Era para la salsa. Muy bien. Y ahora le pongo un poquito de fécula para que espese. Está bien, me parece muy bien. Entonces me dijiste crema. Crema, azúcar negra, salsa de soja, lima. ¿Puedo probar? Sí. Qué ansiedad, en un ratito nomás te lo van a llevar ahí, Feli, ya querés probar acá. ¿Va bien? Va bien. Tiene su sal. Ojo con el pescado, ¿no? Que también tiene bastante soja. Está marinado en soja con azúcar y lima. Por eso. No, digo. Eso. Sí, sí, sí. Ojo con la sal, te estoy adjetiendo nomás. Perfecto. Vaya para allá, Feli, entonces. Ojo con la sal, ¿eh? Que te quede bien el tiempo, ya es un poco tarde. Igual no sé qué van a hacer con la sal, si le van a sacar o qué, pero queda muy, pero muy poquito para que se abra la zona. ¿Es grado a la patrona? Grado con relleno. Hay pescado, pescado, pomo, relleno. Para el último. Para lo que están haciendo ellos, es el último. Acá ya entramos todos. Está todo. No. No, yo tengo toda la seguridad. Ojo. Ahí está el segundo. Listo. Listo. 15 segundos. Vamos, vamos. ¿Ya tienen toda la mano? ¿Qué salsa? ¿Qué? Dale, chico. ¿Qué? Dale, dale, dale. Queremos ver esos platos bien presentados, abundantes para seis personas. Se acerca el equipo verde. 10 segundos. Vamos. Y el rojo, ¿qué pasa con el rojo, Sofi? Dale. 10 segundos. 10 segundos. Dale, dale. Pasó la nata. No frené por nada. Vamos, vamos. Vamos, Sofi. 3, 2, 1. Apoyalo. Ahí está. Pescado. Se cerró la zona de degustación. Se queda Sofi, se queda Cari. Fundamental, pescado como relleno para seis personas es la consigna. Y ahora sí, Cris, arrancamos por el equipo verde. Cari, te felicito. Me gustó tu autoridad como capitana. Gracias. Y la elección de los platos me parecieron geniales. Se ve de acá algo muy sabroso, muy fresco. Y me gustaría ver cómo está el pescado. Muchas gracias. Este ceviche. Ceviche, ¿alguna técnica especial? No, yo lo que hice, le agregué un poquito de naranja y un poquito de vino branco. Ok. Como el tradicional lleva solamente lima, yo le agregué un poquito más para... Y un poquito de picante, muy poquito porque yo no sabía cómo viene con tema picante. Bueno, a Floppy el picante no le gusta. ¿Es un plato habitual en tu casa, Cari, esto o no? Sí, comemos. Ok. Pero bueno, cuando están los chicos, le damos a ellos cocido y nosotros comemos. El sabor del pescado con mucha elegancia, bien fresco. La verdad que el ceviche está genial. Ahora, por ahí el tomate, a mí me hubiera gustado donde el ceviche y el pescado se puedan ver un poco más. La combinación igual, el pescado con el ceviche queda bien. Pareció una buena resolución, un relleno de alto tomate. Por ahí el ceviche es mejor, más plano, ¿no? Pero genial. Muchas gracias. Cari. Me gusta que se hayan animado, que te hayas animado como capitana a llevar adelante un ceviche. Que haya fileteado el lenguado. Eso la verdad que es aprovechar al máximo el producto y comerlo de la manera más fresca posible. Me sorprendió también que usaran el tomate. El ceviche siempre por ahí se acompaña, por ahí, más con un hidrato o con choclo. Pero bueno, me parece que es original, que se las rebuscaron, se arriesgaron. Vamos a probar. Lo voy a probar con el tomate. El ceviche está muy bien. Encuentro por ahí que el tomate es un poco polémico, porque también tiene su jugo el tomate. Se mezclan. Está ahí. Sí, me sorprendió, pero no sé si me termino de convencer. Después el punto del pescado está correcto y las vegetales crocantes le aportan muchísimo. La decisión de la combinación del ceviche con el tomate, ¿de quién fue? Fue un poco, o sea, la verdad, entre todos, porque yo estaba buscando el tomate y afuera ya está diciendo rellénelo con tomate. Porque teníamos que rellenar con algo. Una decisión del equipo. Claro, el ceviche ya sabíamos, pero al principio... Perdón, porque es el pescado como relleno. Claro, tenía, claro, lo usaron para rellenar el tomate, pero bueno, eligieron rellenar un tomate, que es lo que ustedes sienten. Fue la decisión para tenerlo como relleno. Que no coincide mucho. Perfecto. A ver, Flopi. Bueno, Kari, en principio felicitarlos porque la verdad es que la presentación de este equipo me puede. Digo, muy elegante todo. Muchas gracias. Y para, viste que todo entra por los ojos. Después uno prueba y obviamente que esté rico es muy importante, pero me gusta cómo está presentado. Yo no soy muy amante del ceviche, pero tiene mucha pinta, así que vamos a probar a ver qué pasa. ¿Quién te enseñó a hacer ceviche? Lo vi en revista. ¿Ah, sí? Sí, yo miro mucho revistas, entonces voy juntando un poco de ideas por acá, un día por allá y bueno. Y empezaste a ponerlo en práctica y así fuiste perfeccionándote por lo que vemos. Está muy rico, muy rico. Me gusta esto que decís, que le pusiste vino y se nota que tiene, no abundante, se nota como este dejo de gustito a vino que cambió mucho el sabor. Y la mezcla con el tomate que es súper fresco, me parece que es una buena elección. Muchas gracias. Bueno, bien, cerramos entonces con el equipo verde y con Cari y vamos a ver qué pasa con el equipo rojo. Cris. Sofía, primero pedirles que no lleguen siempre a últimos segundos. Me ponen nervioso a mí. Sí, sí, no. Y queremos ver comida, queremos probar y no que estemos siempre en duda si van a llegar o no. Sofía, ¿vos te acordás cuál era la consigna? Sí, yo pensé que era... Interpretamos otra cosa y después cuando vino Feli nos dijo que era como relleno. Ok. Y sacamos este plan B, pero no sé si es lo que más me hubiese gustado. No, me parece que la idea del fish cake me encanta. Claro. Veo limón, genial. ¿La salsa de qué, Sofía? Hay una tártara y después una de puerros como para contrastar un poco. Y el problema de haber cambiado de receta es que por ahí no sé si alcanza para seis personas. Claro. Pero la consistencia del fish cake se ve bien, sabrosa, se la ve auspiciosa. Si tengo que ser técnico, no sé si pega la papa con lo otro. Hay mucha mezcla de salsa. Están muy untuosos, eso es agradable en el paladar. Por ahí un poco falto de sal. Genial la idea. Faltó... Sí, es la última vez que hacemos unuelos. Ok. Creo que está muy bueno. Me gusta. Feli. Bueno, entiendo que fue un malentendido y que tardaron entonces en empezar con el plato, porque sí, esto no alcanza para seis. Sí, la salsa es súper abundante, el acompañamiento, pero bueno, la consigna era pescado como relleno y para seis no es. Me encantan a mí los fish cakes o las croquetas de pescado. ¿Qué es lo que tiene el... perdón, ¿qué es lo que tenía esto? Es como si fuese una tártara. ¡Rica! Bueno, voy a probar. Bueno, yo no sé si el aceite por ahí estaba un poco frío, los siento bastante aceitosos. Sí, hay una tanda que se doró bien, hay una tanda que no se doró bien. Eso, absorbió mucho aceite. Bueno. Floppy. Bueno, a mí este plato, entiendo que obviamente la consigna no estaba entendida, entonces resolvieron sobre el minuto, pero es un plato que a mí me gusta mucho, así que eso es positivo. Vamos a probar más que nada también la salsa, ¿no? Mezclado con esta croqueta de pescado. Es importante prestar atención a las consignas, Sofí, y tienen dos pantallas en donde todo el tiempo están presentes las consignas por si se las olvidan. Obvio. Es fundamental eso. Es una buena combinación. A mí me gustó. Gracias. Bueno, muy bien, terminamos en esta degustación. Vuelvan con sus equipos. Hay un pescado entero con salsa y guarnición que entregar a los 50 minutos. A ver, Juan, ¿cómo están los equipos ahora? Bien, acá lo que sucedió es que las dos capitanas estaban recibiendo la devolución, por lo cual los cambios se tuvieron que realizar y ellas van a ir fuera del equipo. Sofí en el banco y entró Belén, que la tengo aquí a mi derecha. Tranquilo. Hola, Juanita. Hola, bien. Ella siempre contenta, siempre con una sonrisa. Muy bien. Y en el equipo verde salió como capitana, como bien decía recién Cari, e ingresó Freddy. Ahí que está con los limones. Les quiero hacer una consulta a Daniel, porque cuando vino Cristian te dijo algo del ojo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No digan nada. No, me dicen que no digan nada. Se vio, se ve todo. Yo tengo que ver. No, lo que pasó. Te digo lo que pasó. Vino Cristian y dijo. Pará, pará. A ver, contámoslo. Cristian, yo le concordamos en que eran 15 minutos de cocción. Sí. Este tamaño pescado, eso lo concordamos. Me parece que el horno se me fue un cachito fuerte, ese fue el tema. Ah, se te moló. Y el ojo salió como si le hubiese pegado Tyson. Ah, claro. Y Cristian dijo, si el ojo sale es que estamos complicados. Pero yo tengo que decir, no puedo ser, soy medio buchón, pero te voy a contar todo lo que pasa. No me odie el equipo verde, por favor, no me odie. Bien, igual tiene una pinta espectacular. Sí, vamos a ver qué pasa. No importa nada. Bien, vamos a ver qué pasa. Cosas que suceden. Y ahora me voy a ir al rojo. Estuve poquito tiempo ahí. Vení, vení. No, si no se me sacó así. Parece, ¿no? No, no, está bien, está bien. ¿Qué son? Esto es lo que le vas a poner. Esto me encanta, ves cómo se acerca el profesor. Yo me siento viejo. ¿Qué es lo que hablaban? Y me acerco y se callan todos. Escuchame, Peque, ¿cómo están las papas? No, no sabés lo que estábamos hablando. Qué terrible, pero qué decisión tomaron. ¿Lo estaban todos ahí como...? No, estábamos preguntando. Yo me estaba informando un poco de lo que venía el último plato porque estuve mucho con el primero y... Claro, pero eso ya pasaron varias semanas, vos seguís. Sí. Y te sigue pasando esto de por ahí ir a defender un plato y no sabés de qué. Todo tiene que estar. Sí, 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 pero ponerle en el primer plato que hay menos tiempo, yo me fui a cocinar allá y las chicas de la guarnición acá es por ahí medio complicado. Es complicado estar en todo lado. Pero ya vamos a mejorar, ya vamos a muy bien. Cari, ¿cómo anda todo por allá? Bueno, todo bien, pero hay un poco de debate con este plato que no sé qué es. Unos pak choi que hizo Daniel en la grilla. Me gusta la idea, el vegetal así crocante en la grilla. Estaban debatiendo algo, que lo ponemos en el horno, ¿no? Si lo calentamos. No, si lo vuelven a poner en la grilla para que se mantenga caliente porque faltan unos minutos, yo así lo veo bien, no lo volvería a la plancha. Pueden hacer, si no, algo fresco para acompañar, si tienen tiempo todavía. Esta es la... Esta es la salsa. La salsa que pasé y probé. Sí. Y ahora la... La ligaste un poco. Es la que tenía mucha sal. Tiene su sal y sé que la marinada del pescado también la tiene, por eso les... Vení. Hice un... Una aclaración. Está sabrosa. Pusimos un poquito más de crema para que baje. Para que baje la sal. Bien. Sí, está cremosa, rica. La van a poner ahí. Sí. Bien. Y el pescado lo tenemos, ahí está Freddy con el pescado. Ahí está Freddy con el pescado. A los dos equipos, equipo rojo y equipo verde, si tienen tiempo, mientras tienen el pescado en el horno y lo están cocinando, presenten algo fresco para acompañar. Una... ¿Se entendió? Equipo rojo, se entendió. Esto es esto. Acá también. Esto es esto. Daniel, vamos al horno con esto o en la hornalla. Mándalo, sí. Mándalo, mándalo. Mándalo al horno. Escuchame. Es para calentar, porque ya está cocido. No, para manganar lo caliente. Es para manganar un poquito. Lo fresco es esto. Está bien. Quiero detenerme, Feli, un poquito con Nora. Nora, ¿por qué te vi como en desacuerdo con cosas? No. ¿No? Estaba allá, mientras Daniel estaba haciendo aquellas verduras grilladas, ¿no? Absolutamente no. ¿Estabas bien? Forma de parte me entusiasmó. Ah, bueno, bueno. No, dije, por ahí había un plato que estaban armando y no estabas de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Absolutamente. Van bien. Re contenta. ¿Están encaminados? Sí, estoy muy contenta. Bueno, ¿y lo fresco que pedimos? Ahí está. Ahí está. Sí, me parece que iría muy bien, porque la salsa es súper cremosa. El pak choi está grillado. Una más grande, una más grande. Algo fresco nos va a limpiar el paladar y va a hacer que tengamos más ganas de seguir comiendo. Estamos preparando una pequeña salsita con mirá. Mirá con lima. Bien, hoy muy asiático. ¿Querés que le ponga picante? A mí me gusta el picante. ¿Picante? A Flopi no, pero a mí me gusta el picante. Sí, pero ayer me... Ah, ¿le pusiste? ¿Le pusiste o no? Al final. ¿Es rocoto esto? Sí. ¿Le pusiste? No, pero a Flopi no le gusta el picante. No le voy a poner picante. No, no le pongan que a Flopi no le gusta. Te vi trabajar un montón hoy, Dani. Eh, mire, ¿y nunca antes tampoco? Sí, bueno, pero hoy particularmente muy activo. Hoy se los ve contentos. Lo que me parece muy bien, ¿no? Están animados, están contentos. Bueno, queremos ese último plato bien presentado, además de muy sabroso y muy rico. A ver cómo está todo por ahí. Juan, estás con Cris en el equipo rojo. Sí, exactamente, porque escucho la palabra fresca y me imagino que está en este sector. No, lo resolvieron muy bien. Yo de lejos vi que tenían espinacas y estaban haciendo una ensalada de espinacas con pomelo, que es una combinación maravillosa. ¿Espinacas con pomelo? Lo que le diría a Cirila es que fíjese los cabos, Cirila, ¿eh? Sí, sí. Y acá, a ver, en el horno, ¿qué hay? Las papas con la guarnición, hay que sacar esto. ¿Y lo de abajo qué es? Eran las tortitas que se estaban haciendo al horno. ¿Y qué es esto? Los fish cakes geniales. Mirá. O sea que solo faltó tiempo. Sí. Una pena, ¿eh? Tienen que tener en cuenta el tiempo fundamental. Acá se puede destapar un poquito. El punto. Se ve buen aroma. Lo ven poco tristón, hay que ver el punto del pescado, ¿no? Sí. Vamos. Y yo en su lugar pondría los fish cakes en una bandeja y los llevaría a probar. Ah, ¿sí? ¿Ok? No, no, esto es alta cocina. ¿Qué se ríe? Alta cocina de morada. ¿Qué? Sí, sí, sí. Se ríe y lo quieren matar. Porque parecía cristiano. Había más, ¿eh? Había más acá. La lástima. Bueno, dale con el tiempo. Nos reímos, la pasamos bien, pero hay que presentar un último plato. Voy, voy, voy. Tené la ensalada. Ahí va. Arriba de todo, perfecto. Vel, escúchame, agarrate. Esto que está acá abajo, este bolsito blanco, el que está abajo. No, mírame, mírame la mano. Ahí dos. Sí, sacando bien las dos las espinacas. Para que quede más sutil. Están con poco tiempo, ¿eh? Allá, en la punta. Por favor, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Voy, voy, voy. Dale, Jordi, pon la mano, que más, ¿eh? ¿Qué le ponés más arriba? Cris, vos acá para la zona. Ponéle pimienta. Vamos que no hay tiempo, ¿eh? Ponéle pimienta. Tienen un minuto para llevar. Acá está, acá está, mirá. Perfecto. Miren, equipo rojo, sepan que el equipo verde ya está a punto de salir. Está tranquilo, ¿eh? Está muy tranquilo. Escuchame, Jordi, ponéle los pescado entero con salsa y guarnición. Vemos al equipo verde que ya está listo para que se abra la zona de degustación y acercar el plato que tienen preparado. Se ve abundante, se ve bien presentado. Vamos a ver si está rico. Y el equipo rojo todavía no lo tiene listo, pero están en eso, tienen que presentarlo. Nosotros pedimos que arreglen algo fresco porque el plato lo requiere, se abre la zona de degustación, se acerca a Daniel con Miguel que lo acompaña. Y el equipo rojo, una vez más, lo va a hacer. 20 segundos, chao. Viene, 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 viene. O lo ponemos así de costado. ¿Qué pasa con la cibilla que llegas bien? No, faltan las cibilla. ¿Qué pasa? Corre, por el lado, corre para el otro. No, no, no. Cinco, cuatro, tres. Acá, uno, se cerró la zona de degustación. ¿Qué fue lo que pasó, Kari? Nos van a enloquecer. ¿Qué? Estamos con Cirila y con Daniel que van a representar al equipo rojo y al equipo verde en este momento. ¿Qué pasó, Cirila, que corrían, corrían en algo que no llegaron a traer? ¿Qué cosa? Yo me ocupé de traer esto porque no llegaba y después... A todo lo que pasó a tu alrededor, ¿no? No, no, no lo digo de atrás, porque si no me llegaba. Estaba haciendo una burbuja. Sí. No, porque... Bueno. O si no me llegaba yo tampoco. ¿Se lo vamos a preguntar entonces a alguno de los integrantes del equipo rojo? ¿Qué fue lo que pasó? Cirila, bien resuelto la consigna. Vamos a arrancar primero por el equipo verde. Ok. Ok. Chris, ¿qué parece? A mí, Daniel, me gustaría ver el ojo y el punto del pescado, que es importantísimo. El pescado tiene un termómetro propio, que es el ojo. Sí, ya sé. Y acá Daniel es un maestro que ya me lo escondió. Está en el tacho de basura. El tema fue así. ¿Me sacaron el ojo? Pará, pará, pará. No está mal, no está mal. Está perfecto. Yo a veces no sé si me irme o llorar. Me pareció que por ahí el horno no era... Está en su punto. Estaba andando preso solo. Claro, espera, Daniel, por favor, me pones nervioso. El ojo no le pegó, Tyson. El ojo está en su punto, está el ojo blanco, bien. Y lo veo genial. ¿Qué ibas a decir, Daniel? No, que por ahí los 15 minutos estuvieron, pero por ahí el horno estaba demasiado fuerte. Entonces, pará, como que se arrebata y... Se arrebató. No, para mí no, pero digo, me refiero que por ahí... Bueno, si Cristian dice que está bien, está todo bien. Yo lo veo genial, lo veo generoso, lo veo alegre. Vamos a ver cómo está la carne, eso es importante. Más, te diría que... Me falta un poco. ¿Que eso esté costando es porque el punto del pescado no está justo? Me falta un poco. ¿Vos decís que le pusieron muy fuerte de arriba del horno? Yo fui, ¿eh? Le puse al principio demasiado fuerte y por ahí... Está a punto, no está a punto este pescado. Lo vamos a saber después de un corte. Enseguida volvemos con el gran premio de la cocina y esta última degustación. Seguimos en el gran premio de la cocina. Está crudo el pescado, está cocido. Lo vamos a develar en este instante. A ver, Cristian. Es una lástima, la verdad que es como un ceviche al horno. Te diría, te voy a decir una maldad. Es como que no estaría apto para consumo humano. ¿Tanto le falta? Tanto. Lo pusieron muy fuerte en el horno. Por eso el ojo estaba a punto. Se lo ve como cocido de afuera. Pero internamente no llegó. El pescado entero hay que darle una sutileza cuando va al horno que se cocine. Podemos probar las verduras y las salsas. Estaba bien encaminado, era buena idea. El pescado entero es muy fácil de lograr. Pero no llegamos. Voy a probar la verdura. Las verduras, te voy a hacerlas a vos, Daniel. Me gustó como las venías haciendo. Daniel, ¿te estás responsable por el plato final? Sí, sí. Sí, sí, absolutamente. Bueno, Feli. Bueno, Daniel. Para mí esto era un banquete. La verdad que todas las decisiones me parecieron acertadas. Pasé por ahí, los vi cocinando contentos. Una lástima el encontrarnos que el pescado estaba crudo. Igualmente, yo separé un pedacito cocido. Sí, la parte más de atrás. Y lo voy a probar. Porque tengo muchas ganas de probar ese plato. Súper atractivo, brillante. La combinación de sabores que eligieron. Mirá. El pak choi me encanta. Lo que agregaron al final está la nira con... ¿Qué le pusiste? ¿Limón? Lima y limón. Y un toquecito de sal. Genial. Para contrarrestar un poco. A mí la salsa me parece por ahí demasiado grasa, demasiado cremosa para este pescado que si hubiera estado, ¿no? Sería un poco más sutil. O tiene sabores como que son una sorpresa en la boca. Hay jengibre, soja, limón, azúcar. Entonces, no sé si la mejor elección fue esa salsa, aunque está sabrosa. Y bueno, una lástima el pescado. Lo probé y está sabroso. El pedacito cocido que encontré está muy bien. Floppy, a ver qué te pareció a vos. Daniela, este era como uno de mis platos de todo lo que venía viendo preferidos. Porque me encanta la salsa de soja. Me encanta esta mezcla que hicieron con limón, con jengibre. Es como un poco de los condimentos que yo uso y me parecía un platazo. Igual, acá también separé porque no me quiero quedar con las ganas. Un poquito de pescado para probarlo. Un poquito de pescado para probarlo. Bueno, el sabor exquisito, pero me da mucha lástima que sea un plato que no se puede, obviamente, degustar como quisiéramos, ¿no? Y a ver. Está muy rico. Me da mucha lástima, pero la verdad que los sabores muy ricos. Vos y yo tenemos una deuda ahora con Floppy Tesoro. Y a hablar, ese pescado te lo hago cuando quieras perfectamente bien. Por favor, Dani. Cerramos entonces con el equipo verde y nos ponemos de lleno en el equipo rojo. A ver, Cris. Cirila, me encanta verte acá. Te pedimos la semana pasada que tengas más protagonismo porque nos encanta verte cocinar. Gracias. Así que me encanta que estés acá. Gracias. Lo hice, hice la salsa de tomate. Se lo ve muy jugoso. Tomate con algo más, se lo ve. Tomate, cebolla rallada. Esto es lo que uno quiere lograr en un pescado. Miren qué buena salsa. Un buen jugo de cocción para que no se seque. Tomate, cebolla rallada. Y tomate, rallado, rallado. Cirila. El equipo rojo. El equipo rojo. Un sabor admirable. Creo que pocos restaurantes de cocina de pescado podían lograr ese pescado que lograron con un sabor, con un jugo, una textura y el tomate fresco. Lo felicito. Gracias al equipo. El equipo total. Muy bien. A ver, Feli. Bueno, la idea de haberlo abierto es ingeniosa, perdón, es práctica. Sí, sí. Más que ingeniosa, es práctica. Me parece que uno se puede asegurar un poco la cocción si no está tan confiado de hacer un pescado entero. Vamos a probar. Bueno, el pescado está en un punto maravilloso. No se secó. ¿Volví? Bien, volviste. ¡Volví! Me encanta verte así, con esta sonrisa enorme y contenta. Bien, equipo. Vamos, Feli, vamos. Sí. Gracias, jurada. Parece que te dicen la uno, ¿o no? Tus compañeros. ¿Cómo? Tus compañeros te dicen la... La mamá. La uno o la mamá. Sí, la mamá, mirá. Bueno. Soy la mamá. Es bueno verte... Yo le digo que me tienen que retar cuando ves que yo... Qué mamá joven. Además, que una mamá joven, pero la mamá que cuida, que cocina rico, que los mima. Todo. Gracias. Bueno, nos gusta verte, nos gusta verte así de contenta y eufórica. Muy bien. El plato está muy bien. A ver, Flori. Bueno, a ver, Cirila, me encanta este plato. Las papas al horno son mi debilidad, así que la pegaron. Y otra cosa, además, las papas al horno me gustan bien doraditas, así que... Como si supieran. A punto caramelo me las trajeron. Yo no soy de comer cítricos con verdes, pero bueno, ya es un tema mío muy personal, pero se ve muy bien, me gustó mucho. Y el pescado me encanta porque no se ve seco. Le pusieron como condimentos que le dieron como ese juguito rico que a uno le gusta saborear. Así que vamos a probar. Muy rico, Cirila. Gracias. Me encantó el equipo rojo, muy bien. Bueno, qué manera de cerrar equipo rojo. Vuelvan con sus respectivos equipos. Daniel, Cirila, dejamos a nuestro jurado debatir. Tienen que poner los puntajes. Juan, me voy con vos. Venía que el equipo rojo estaba expectante, expectante. Ahí está festejando el equipo rojo por esta última devolución. Por favor, equipo verde, adelante de las mesadas. Equipo rojo, cocineros. El verde está exigente, te digo, porque venía muy bien, muy bien. Le dijeron algo de este último plato y se miran, ¿cómo puede ser? Bueno, porque le fue muy bien en las primeras dos devoluciones en el día de hoy. Y en la tercera, el pescado lamentablemente estaba crudo. Una pena, porque tenía una pinta. Lo único que aprendió hoy era el tema del ojo y vi el ojo ahí salido, pobrecito. Pero bueno. Me das impresión cuando decís eso. Sí, a mí no sabés la impresión que me dio. Pero bueno, ya estamos acá en el momento de evaluar el día de la fecha. Bueno, a ver, jurado, ¿están listos? Sí, por supuesto. Bueno, Cris, vamos a arrancar por el equipo verde. Ok, equipo verde, unos filetes a la marinera realmente, Daniela, gloriosos. Como me gusta comer a mí, con buen sabor, es un clásico, es un básico de la cocina, es un sabor muy familiar y realmente te salieron fantásticos. Y sobre todo te vi trabajar con la mano, con el aceite, en el apuro y lo lograste muy bien. Te felicito. Cari, también te quiero felicitar por el manejo de la limpieza del pescado. Limpiar un lenguado no es fácil. Te vi con mucha técnica, muy canchera, además sonriendo a la cámara, ya sos casi jurado. Me gusta, como mirás a la cámara, como charlás, como das explicaciones y eso es muy bueno. Y fuiste una gran capitana. Por ahí el tomate no era la mejor idea, pero estuvo resuelto y el sabor, sobre todo, estaba fantástico, muy rico. Y Daniel, un audaz en la cocina, me gusta, eso a mí me gusta. Por ahí te faltó un poco de técnica o por ahí conocer mejor el horno. Acuérdense que esta es una competencia, jugamos contra todas las adversidades, juegan y eso es lo importante. Pero la idea estaba genial, ibas bien encaminado, pero ceviche ya habíamos comido antes. Mi puntaje para ustedes hoy es un 7. 7 puntos entonces de Cris para el equipo verde. Y ahora sí, a ver qué dice Feli. Equipo verde, la verdad que hoy fue una alegría verlos cocinar. Se los ve contentos, confiados. El primer plato que trajiste, Daniela, la verdad que estaba impecable. Y es muy difícil hacer las cosas simples también, así que te felicito por eso. Cari, la decisión del ceviche me pareció también acertada. El tomate no llegó a conmoverme, pero igualmente creo que se las rebuscan. Y son audaces, como dice Cristian, con ese pescado entero que tenía la mejor pinta. Lamentablemente no llegó a estar cocido, eso es una pena. Sin embargo, yo los valoro como audaces, que se animan. Y eso en la cocina, como cocinero, es algo súper importante. Así que les voy a dar un 6. 6 puntos de Feli entonces para el equipo verde. ¿Cuánto suma el equipo verde hasta el momento, Juan? 13 puntos. Recordamos que es lunes, estamos comenzando una semana. Buen puntaje, veníamos un poquito complicado. Muy bueno, qué lindo arrancar una semana así. Sí, Flopi, ¿sabés que tu puntaje es secreto? Sé que es secreto. ¿Lo tenés anotado? Lo tengo acá. ¿Lo pusiste dentro del sobre? Ya estamos. Firmános el sobre, ponenos tu nombre. Ahí va. Ahí está, ahora sí te pedimos que lo guardes dentro de la olla urna, que vamos a destapar el próximo viernes día de eliminación. Por suerte cuenta. Hay toda una semana por delante. Exacto. Y ahora sí te pido que le des una devolución de cómo los viste trabajar al equipo verde. Muy bien, el equipo verde los quiero felicitar porque la verdad las presentaciones fueron todas impecables. Yo hago mucho hincapié en eso porque me importa mucho. Los platos muy ricos, lástima, te juro que me quedé con ganas, pero me lo vas a hacer ese pescado, te juro, Dani. Pero no importa, no pasa nada y todo fue muy rico. Los felicito por el esmero y el trabajo en equipo que noté acá cerquita. Y una devolución para el equipo rojo, te pedimos. Muy bien, el equipo rojo, la verdad es que también cocinaron riquísimo. Me encantó, los vi a full a todos ahí en la cocina y todo fue muy rico. A mí me gustó. Muchísimas gracias, Floppy, por una devolución hermosa. Ahora sí llegó el momento del equipo rojo. A ver qué puntaje logran hoy. Cris. Rojos, cocineros. Unos filets elegantes y con estilo. Creo que como su capitana, unos filets chetos serían. Y la verdad que me encantaron. Estaban muy ricos y elegantes y simples, que era un poco la premisa del día de hoy. Los fish cakes también iban en camino. Por ahí se olvidaron que hay que cocinar simple. Esa era la premisa de hoy, era cocinar simple con sabores. Pero era muy buena idea, bien Sofi ahí capitaneando y todo el equipo. Lo que pasa es que les juega a favor, que son uno menos hoy. Y realmente, Cirila, te admiro. Me gusta verte cocinar. A mí me gusta mucho la gente que cocina con sabor, con ternura y con platos sabrosos. Y 7 es un pescado admirable. Mi puntaje para ustedes hoy es un 7. 7 puntos de Cris para el equipo rojo. Feli. Equipo rojo. Hoy me parece que les quiero marcar algunas cosas que pueden mejorar. La presentación de los platos, sobre todo el peque con los filés, me parece que estaba un poco... Aunque sé que los acomodaste, pero estaba desprolija. Sobre todo la cocción de los filés, entonces se veía bastante desprolija la fuente. El resto de las guarniciones estaban bien, pero como eran los protagonistas, lo quiero marcar. Tengan cuidado con las consignas, porque eso puede llevar a no cumplir y a no cumplir después con otro plato. Y bueno, me gusta, Cirila, verte de nuevo. Mi puntaje no iba a ser tan bueno, pero vino ese pescado. Entonces les voy a dar un 5. 5 puntos de Feli para el equipo rojo. ¿Y cómo están los equipos hasta el momento? El equipo rojo tiene un total de 12 puntos, el verde tiene 13, por lo cual el día se lo lleva el equipo verde. Felicitaciones equipo verde por este buen arranque. Muy parejo el puntaje en el día de hoy. Flopi, te pedimos que te acerques, vamos a despedir. Muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Me encantó visitarlos, me encantó, los felicito por el programa, que los miramos en casa. Muchas gracias, mandale un beso a tu mamá, a Moni, siempre. Beso para Moni. ¿Qué lo ve? Siempre los ve, un placer visitarlos, felicitaciones a todos. Para mí cocinar es un arte y acá la verdad que comí rico, la pasé súper. Me alegro, nosotros te queremos felicitar porque estás por abrir un estudio de fitness en Puerto Madero. Exactamente. ¿Cuándo lo abrí? Se viene, falta, falta, en marzo, estamos con la obra, pero la verdad es que se viene con todo. Es un lugar donde las chicas me escriben mucho por redes sociales preguntándome cómo hacés y demás después de ser mamá con el lomo. Para estar divino, sí. Bueno, todo lo que yo hago semanalmente va a estar en este lugar. Pilates, baile y RT Fit, que es una técnica de funcional. La verdad es que se viene con todo y además estética, todos juntos. Todas, todas tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias, Flopi. Gracias, equipo verde. Gracias, equipo rojo. Gracias, señores del jurado. Gracias, Juan, como todos los días. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos mañana a las 17 horas acá, en esta fiesta de la cocina.